Soy Daniel Ubertone, cibervoluntario de hace ya varios años. Mi interés por el voluntariado en esta ONG surgió de la necesidad de la gente de mi edad. Yo tengo 70 años actualmente, que tenía muchas dificultades y las sigue teniendo para llenar formularios, para llenar todo tipo de requerimientos que le hacen online para la vida cotidiana. Ir a un cajero automático ya les resulta un tema bastante complicado para la gente mayor y lo que se trata ahora es, a través de nuestro trabajo, orientación y predicamento, de que esos usos sean más accesibles a toda la gente mayor. Así como atendemos a los niños con el tema de la telefonía móvil, los peligros que puede acarrear el mal uso, con la gente mayor facilitarle la comunicación con sus nietos, con sus parientes, con sus vecinos para que tengan una mejor vida tecnológica. Y quitar ese miedo y ese terror escénico al tener un teléfono móvil con miles de aplicaciones y posibilidades. Un poco nuestra misión es esa, hacer accesible toda la tecnología a la mayor cantidad de gente, de todas las edades, porque lo necesitamos. Gracias. 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 Gracias.